Actualmente se encuentra abierta la convocatoria del segundo concurso de fotografía de patrimonio arquitectónico, Centro Histórico de Sonsón. Este concurso de fotografía se realiza en el marco del proyecto ganador del concurso de iniciativas de patrimonio cultural 2016 del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, fortalecimiento del proceso Red Biguías como agentes propositivos para la apropiación, conservación, recuperación, promoción y disfrute del patrimonio museal y del Centro Histórico del municipio de Sonsón. La finalidad es poder resaltar el patrimonio arquitectónico del municipio y además también como fortalecer como el grupo de vigías porque el proyecto ganador pues está enfocado a esa parte de los vigías, entonces también es como eso poder convertirnos en vigías del patrimonio todos a través de la fotografía. El sentido de este concurso es motivar a fotógrafos aficionados y o profesionales del municipio a registrar fotográficamente el patrimonio arquitectónico, localizado en el Centro Histórico de Sonsón. Este concurso comprende tres categorías, la categoría infantil que es de los 6 a los 11 años, la categoría juvenil de los 12 a los 17 y la categoría adultos que va de los 18 en adelante. La metodología para la premiación es a través de tres jurados, el comité organizador de este concurso es la Dirección Técnica de Cultura, entonces dos de estos jurados van a ser elegidos por el comité y uno, una persona que va a ser un profesional pues en el tema de fotografía a nivel departamental. La premiación se va a llevar a cabo el día 24 de noviembre a las 5 de la tarde en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Las fotografías deben entregarse en un formato JPEG con una resolución mínima de 200 puntos por pulgada. El concurso está abierto hasta el 22 de noviembre para que puedan participar y enviar sus fotografías, los premios y las bases del concurso pueden consultarlas en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Las fotografías deben enviarse a través del correo electrónico concursobiguiazonzon2017.gmail.com